El hombre marinero El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. Yo le doy mi consejo, mi consejo de honor, mejor es que conquisten cada puerto un amor. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. Conquista en la China, conquista en el Japón, conquista en Puerto Rico, conquista en Nueva York. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.